La piscina municipal seguirá cerrada al uso este verano debido al retraso en la contratación de obras que deja a los paterneros otro verano más sin poder disfrutar de esta instalación. Paterna construirá un segundo túnel en Fuente del Jarro para mejorar la seguridad en el polígono tras el incendio. La campaña al alcalde Mesa Prap acerca al ayuntamiento al barrio de Mas del Rosari, donde se llevaron a cabo más de 20 atenciones relacionadas con el mantenimiento y la limpieza. El juzgado de Paterna archiva la autorización de exhumación de la fosa 113 por haber transcurrido más de 70 años desde los hechos. En Habitale Paterna queremos lo mejor para nuestros clientes. Si no puedes vender tu casa por su aspecto, nuestro servicio Home Staging hará que tu casa pase de esto a esto. Si quieres revalorizar el precio de tu vivienda, contáctanos. Soy Irma Clemente y esto es Home TV, tu canal en Paterna. Si todavía no te has suscrito, hazlo y comparte con tus redes.